Esta es la nueva herramienta de JC, la B1S, funciona como para reparar True Tone desde el iPhone 7 hasta el 11 Pro Max para hacer swap, para leer la EPROM y para cambiar el número de serie del vibrador del iPhone 7, X, XR, 8 y 8 Plus. También venden el módulo para cambiar número de serie de batería y resetear los ciclos y también hay otro módulo que es como para transferir el número de serie de la huella a las nuevas huellas de JC. Lo que tiene esto es que se le puede agregar también una batería sacando estos cuatro tornillitos se le agrega una batería de iPhone 6 como para usarlo inalámbrico y lo que tiene de bueno esta comparada con la anterior es que ya no hace falta usar la computadora para nada, con esta ya... Si tuviéramos que hacer el cambio de pantalla conectamos un cable Lightning acá y lo conectamos al teléfono y acá nos pregunta si desea confiar en el dispositivo como si fuese una computadora. Le ponemos confiar y ahí ya nos lee los datos de la pantalla. Acá ya nos dice que podemos desconectarlo el teléfono ya no hace falta tenerlo conectado. Y ahora agarramos la pantalla nueva y la conectamos. Ahí está, apretamos Restore. Esto es en caso de tener la pantalla original del equipo. Esa es la manera de leer y copiar los datos a una pantalla nueva. En caso de que al teléfono ya le hayan cambiado la pantalla y no le hayan puesto el True Tone, lo que hay que hacer es instalar la pantalla nueva. Tiene que tener sí o sí el sensor de proximidad original. Instalamos la pantalla nueva, conectamos, ya lo reconoce por ahí nos lo lee, nos va a estar leyendo lo original. Una vez que eso ya está listo, desconectamos, apagamos el teléfono, desconectamos la pantalla y conectamos la pantalla para copiar los datos. Ahí estamos, ponemos Restore, le damos un minuto. Esto sería ya con la pantalla nueva. Ya leímos los datos cuando estaba conectada el teléfono. Ahí ya está listo y ya la podríamos instalar y tener el True Tone activado en el teléfono. Esto es en caso de que ya le hayan cambiado la pantalla en otro lado y no hayan recuperado los datos del True Tone. Después lo que es el vibrador, voy a dejar unas fotos de cómo conectar la parte del EPROM para copiar y leer los datos del EPROM. El vibrador es lo mismo, conectamos el vibrador, lo lee, desconectamos, conectamos el nuevo y lo escribimos. Y vamos a mostrar cómo es la parte de la batería, que es más o menos similar. Conectamos, sacamos el módulo este. Ahí estamos. Conectamos el módulo del EPROM. También se puede resetear los ciclos de la batería. Conectamos el módulo del EPROM. Y bueno, por último, después tenemos el módulo de las huellas, que es lo mismo. Sería muy parecido a este. Este no lo tengo, pero sería muy parecido a este. Se conecta a la huella original y conectamos la nueva huella de JC. Que estas ya no se conectan por Bluetooth. Directamente la conectamos a la pantalla y ya empiezan a funcionar. Conectamos la original, conectamos esta y le copiamos los datos de serie como para que en los reportes nos aparezca que está todo bien serializado. En resumen, lo que tiene muy bueno de esta herramienta es que ya no vamos a necesitar la computadora para nada. Podemos hacer todo desde acá. Con una batería, le ponemos una batería, ni siquiera la tenemos que enchufar. Solo para recargarla. Y no necesitamos usar más computadora para hacer todo esto. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si les gustó. Y vamos a estar subiendo un par de videos más de reparaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!